No creí que pudieras Menos que ya te dieras A engañarme con otro Y que lejos te fueras Dejándome la pena Como un tonto creía Todo lo que decías Mientras tanto con otro Cositas hacías Y de mí te reías ¿Dónde está el que te amaba? Que mil cosas te daba Con el que me engañabas Y no te importaba Aprendiste que no Se juega con amor Y te digo que no Vuelves como si nada A decir que me amas Que te faltan mis besos Y extrañas mi cama Ya mi amor se acabó Y ahora pides perdón Y te digo que no Cántale bonito Juan Pablo Márquez Hay amor Con sentimiento Luisito Después de tanto tiempo De tanto sufrimiento Intentando arrancar Un maldito veneno Que dejaron tus besos No creí que no No creí que pudieras Menos que te atrevieras A engañarme con otro Y que lejos te fueras Dejándome la pena ¿Dónde está el que te amaba? ¿Dónde está el que te amaba? Que mil cosas te daba Con el que me engañabas Y no te importaba Aprendiste que no Se juega con amor Y te digo que no Vuelves como si nada A decir que me amas Que te faltan mis besos Y extrañas mi cama Ya mi amor se acabó Y ahora pides perdón Y te digo que no Vuelves como si nada A decir que me amas Que te faltan mis besos Y extrañas mi cama Ya mi amor se acabó Ahora pides perdón Y te digo que no